¿Qué es la exposición de la exposición de la exposición de la exposición? ¿Qué es la exposición de la exposición de la exposición de la exposición? En silencio. Iban a la escuela temprano. Naomi era más humilde, Toshiro era completamente lejos. Pero iban despacio, amándose en silencio. Porque sin decirlo, ellos ya estaban enamorados. Iban caminando despacio, disfrutando, todos los días. Cuando llegaban a la escuela, cada uno a su grado. Pero al mediodía, cuando había que merendar, Toshiro, porque sabía que Naomi no llevaba nada, le regalaba su mirienda. Y así todos los días. Porque se amaban. Porque no necesitaban hablarse. Porque así es la vida, dices. Solo de miradas. Y llegó junio. Y llegaron las vacaciones. Y las vacaciones de verano vuelan hasta agosto. ¡Ay, qué pena hasta agosto! No verlo. No verla. Y bueno, solo son tres meses. Junio, junio. Y llega agosto. Y volveremos a vernos. Y volveremos a ir caminando hasta la escuela. Y volveremos a mirarnos. Naomi quedó todo el verano en casa, ayudando en las tareas domésticas, disfrutando, riendo. Y ayudando en cosas diarias, remendando medias, limpiando. Y todos los días acordándose de Toshiro. Toshiro, en cambio, se fue a la casa de los abuelos. Y se fue porque era un febre. Entonces hacía vasijas todos los días. Y él le dijo, el abuelo, el abuelo le dijo, un día Toshiro, cuando termine la guerra, todo esto lo vamos a vender y vamos a hacer ricos. Una habitación llena, llena de adornos. Toshiro disfrutaba, pero pensaba. Y si le hiciera algo a Naomi, y si. Mientras tanto, Naomi escribió poemas. Poemas para encontrarse con Toshiro. Ay, ya termina junio y empieza julio. Y así fueron todos los días de julio. Ya, ya llega agosto. Ya llega y vamos a encontrarnos. Y vamos a volver de nuevo. Y yo voy a mirarlo. Y ella me va a mirar. Y llegó el 1 de agosto. Ay, quedan 5 días, 5. Y ya vamos a encontrarnos. Y llegó el 2 de agosto, 4. Llegó el 3. Llegó el 4. Y ya, faltan 2 días. Llegó el 5. Mañana, mañana nos vemos. Llegó el 6. Tenía que ser el 6. El día que todo, todo, la hiroshima en la mesa es que volaron. Todo, todo, todo. Fue humo, silencio, muerte. Toshino, ¿dónde está Nahumi? Alguien le dijo. Está en el hospital. Y Toshino corrió. Corrió muchísimo. Tenía que llegar. Tenía que llegar a verla. Alguien le dijo que no era lo que era. Y cuando la vio, tenían temas. No tenían. Tenían 20 grullas colgadas. ¡Ay, Dios! Si llego a las mil grullas, ella se salva. Me lo han dicho. Me han dicho que si hago mil grullas, se cumple el milagro. Y corrió, 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 toshino, desesperado hasta su casa. Buscó todos los papeles, robó, robó todos los papeles. Y armó toda la noche las grullas, una por una. ¡Ay, quedan 980! Llego, llego a la madrugada. Son las 6. Tomó bicicleta, corrió, corrió, desesperado. Las voy a colgar. Y cuando llegó la enfermera, le dijo que no podía entrar. Por favor, por favor. Si hago las mil, se salva. Y las colgó. Y las colgó todas. Y la unión miró. Estaban las mil colgadas. Se tenían que salvar. Y la unión miró. Y la unión miró. A la madrugada. Y la unión miró. ¿Quién puede creer que mil euros ya salgan una vida? ¿Quién puede creer que un milagro se da en plena guerra? ¿Quién puede creer que la guerra tiene valor para dos niños? ¡Nadie! Es 1994. Pero Chico. Es el presidente de uno de los bancos más importantes de la guerra. Esta casa tiene dos hijos. Los empleados se ríen. Porque eres muy caliente. Pero sos de su escritorio. Perfecto. Desde donde domina la economía del mundo. Tiene dos grupos. Tiene dos líneas. Una. Darás una raza aquí querida. Otra. Darás una oiga. Terminó. ¡Gracias! El cuento que acabo de leer, que acabo de narrar, es un cuento más breve, de estas mismas características, que es de El Sabón, hermano. ¿Sí? Es un cuento para niños, aunque parezca tan fuerte. Es un cuento para niños. Fuerte, ¿sí? Sí, muy fuerte. Y tiene una serie de elementos que lo hacen más fuerte. Si ustedes leyeran el cuento, realmente podrían sentir una sensación bastante dolorosa. Pero en realidad, lo que lo hace más doloroso es que alguien lo relaje. ¿Sí? Entonces aparece algo que es muy importante en las narraciones orales y que tiene que ver con la actitud. Porque, fíjense una cosa. Cuando uno empieza a narrar, las personas se callan. En principio, por respeto. En segundo, porque empiezan a concentrarse. Y en tercero, cosa que me ha pasado muchísimo y me sigue pasando, es que al terminar el cuento, como este, la gente no habla. ¿Cómo lo da? Claro. Exacto. Claro. Se sienten con una angustia muy grande. Es la angustia del que escucha un relato muy doloroso. ¿Sí? Es un relato literario. Pero, en este caso, es oral. Si lo hubieran leído, quizás no hubieran tenido la misma sensación. No porque Elsa Borne Mano sea escritora excelente, de hecho es brillante, y es una de las mejores escritoras de literatura infantil y juvenil. Es simplemente porque la experiencia de la voz cambia totalmente las sensaciones que uno tiene. Lo que se produce realmente en el espectador es una sensación de convivencia muy fuerte, en la que las personas realmente se quedan impactadas, pero aparece algo que es extraño. Cuando ustedes leen normalmente, en solitario, las emociones son individuales, son temporales, duran el tiempo que le dieron, si tienen buena lectura, si saben leer bien. Esto no es que estoy diciendo que la gente no sepa leer bien, estoy diciendo que nuestros alumnos a veces no saben leer bien. Entonces, quedan con la mitad de la información. No produce la misma sensación. ¿Por qué el texto, cuando pasa a la oralidad, produce otra sensación? Y es simplemente porque uno, en el texto, cuando hace la oralidad, aparece un grupo de personas que lo escuchan. Hay una convivencia silenciosa, aun cuando hay individualidad. Cada uno de ustedes sintió diferente el texto. ¿Sí? Sin embargo, por una misma razón, todos permanecieron en la misma sensación de silencio. No porque me respetaran. ¿Sí? Sino porque la palabra, cuando tiene literatura incluida, o sea, cuando no es un discurso común y silvestre, produce en el que está escuchando una sensación de ¿qué está pasando acá? Hay algo que me está haciendo ruido, me está molestando, o me está gustando, o me está desagradando, pero de golpe algo me está haciendo. ¿Sí? Y esto, a nivel educativo, es muy, muy fuerte, muy importante. ¿Me puede pasar la próxima? La primera, porque este es solo el título. Bien. Fíjense que cuando uno escucha, inmediatamente lo que tiene es un trabajo de sentimientos. La cabeza empieza a funcionar con el espíritu de manera perfecta. Entonces, por eso alguna persona lloró. ¿Sí? Yo voy a contar una anécdota que viene bien para esto. Yo cerré un concurso, cuando fui a concursar a Bariloche, me nació y fue muy claro. Me dijo, ¿vos querés ganar? Cerré el concurso con ese cuento. Entonces, cerré el concurso. No gané igual. Sí, le hice a mi caso. Lo que pasa es que no entiende las políticas educativas. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero en el momento de cerrar, a mí me llamó la atención una cosa. Eran tres jurados muy serios. Eran personas sumamente... Estaban en una posición... Vieron que los jurados se ponen siempre en posición de malos. No sé por qué, porque no vienen a matar, vienen a desarrollar nada más. Pero bueno, es un lugar que tienen que ocupar. Y entonces, una de ellas, cuando termino el relato, eran dos mujeres y yo un hombre. El hombre me dice, quiere tomar agua, quiere... Yo estaba bien. A mí también me emociona mucho ese relato. Quizás otros no, cuando los relato. Entonces ella, una de ellas hizo así y le dijo al otro jurado, ¿podés esperar diez minutos? No puedo respirar. Yo dije, la tengo ganada. Esta, esta es mi favor. Esta es la tengo ahí. Salvo que se le haya muerto justo a alguien en la Guerra Mundial y ahí terminábamos mala cosa. No me habría ningún apellido. Bueno, no saber si tenía alguna ascendencia de otro origen, pero ya por la piensa me quedé callada. Pero en realidad, lo que yo quería era provocar eso. Y es lo que uno provoca. Porque inmediatamente la persona baja la guardia, la baja la guardia, y está más dispuesto a seguir el aprendizaje o a seguir el proceso de camino para estudio, camino para lo que sea. Pero hay algo que en este caso funciona muchísimo y es porque a través del relato oral, que es grupal, el ser humano busca adentro de uno algo que le sea propio de ese texto. O sea, ¿qué hace uno? Individualmente va guardando ese texto y lo va a ir manejando a lo largo de su vida de una manera muy especial. Este texto, yo lo digo mucho y siempre empiezo con esto. Yo ya estoy cansada del texto, pero muchas veces, y la doctora Gretz me puede hablar, podría haber empezado con otro relato y la gente me dice, generalmente los que me conocen, ¿por qué no te contajes de las mil grullas? Decididamente, el texto va a seguir permaneciendo. La oralidad, a diferencia de lo que la gente dice, que la literatura habla o los contenidos más científicos dicen, lo oral se pierde, es mentira. Lo oral no se pierde nunca porque queda en la mente de la persona más grabado que lo escrito. Queda mucho más grabado. Porque cuando uno busca en la cabeza un elemento que le sirva para seguir en un determinado momento de su vida, busca una palabra que haya escuchado, no que haya leído. La gente dice, ¿sabés qué me quedó grabado? Eso que una vez tal me dijo. No lo que escribió Heidegger, ni Kant, ni nada. Es lo que alguien me dijo una vez. Eso es fundamental para establecer este camino de búsqueda que uno hace siempre. Cuando uno estudia, cuando uno vive, cuando uno trabaja, siempre está buscando el recuerdo de una palabra que te sirva, que te guíe, que te construya como persona. Es fundamental esto porque entonces uno empieza a valorar la capacidad de hablar. Cosa que nosotros hemos ido quitando. Hay más silencios en la vida cotidiana y en la vida universitaria ¿qué palabras? Y en la vida educativa los docentes cada vez hablamos menos. Cada vez vamos por caminos más alternativos cuando en realidad la palabra es la mejor conductora de la información. Es la que te puede hacer dormir, en el mejor de los casos cuando éramos niños. ¿Sí? Y es la que te puede hacer despertar en la mañana cuando alguien te habla. Aparte que te despierta un despertador. Pero la palabra es fundamental y la palabra cuando encima de eso lleva belleza como es en el caso literario o en el caso de los relatos tiene un fundamento esencial para el ser humano. Sin esa palabra el ser humano se va sintiendo como aislado. Eso te unifica. Si yo leo en silencio a mí me llena a mí, a Laura Cogni que le gusta el libro y con mucha suerte coincide con otro que le dio el mismo libro y te lo charlamos. O con dos y no más de dos. Pero cuando yo escucho una narración la escucharon todos. Si yo hoy les hubiera dado a cada uno un cuento para que lo leyeran lo hubieran leído y me hubieran dicho sí, lindo, bien. Pero en el momento en que empezamos en que tuvieron que callarse y escuchar la sensación empezó a cambiar. ¿Entienden? A veces eso no se percibe hasta después de mucho tiempo cuando uno está trabajando en el aula por ejemplo que los alumnos normalmente van diciendo ¿por qué no cierra con un cuento? ¿por qué no nos cuentas algo? No importa qué cuéntenos algo. Porque el ser humano está carente de esa parte que es fundamental para construirse para buscar caminos. En la voz y en el relato uno se ríe disfruta llora padece pasa todas las etapas pero encuentra algo una palabra que me va a servir quizá en algún momento de mi vida para resolver una situación. Entonces realmente la cuestión de la oralidad es fundamental en todos los aspectos que tenga el ser humano pero más en el aspecto educativo. Fíjense cualquiera de estas palabras les podría haber servido para el relato cualquiera sin embargo ustedes eligen la que mejor les venga porque es la que en ese momento sintieron y es a lo largo de la vida que dentro de quizás diez o cinco años o lo que sea alguien le va a decir ¿alguna vez te contaron un cuento? Sí una vez una profesora en una jornada el cuento era rarísimo era unos animaditos unas grubias pero es que era ¿entienden? Ahora si yo hubiera empezado mi discurso con una citada textual y con todo lo demás quizás le hubiera servido pero la presencia de un relato produce un efecto importante en la construcción del pensamiento cosa que no sucede en otros caminos hemos dejado de construir el pensamiento a través de la realidad y entonces la gente tiene como un miedo muy grande a contar su propia historia vive como en un presente continuo no hay un pasado y por lo tanto no hay un futuro porque este presente que yo construyo no tiene historia porque no me animo a contarla porque no tengo historia común porque no tengo historia social porque no tengo relatos que me unan porque ahí es tan fuerte esta construcción de la escritura y de la lectura que el pasado me viene dado individualmente no colectivamente mientras que el relato adquiere un valor colectivo y de variable colectiva que me permite construirme culturalmente y construirme individualmente yo a medida que vaya hablando si alguien quiere levantar la mano y discutir yo no tengo problema no soy de discutir no tengo problema me encanta discutir si alguien quiere ir preguntando yo no tengo drama de cortar a medida que voy hablando si alguien quiere agregar y quiere hablar tampoco me molesta ¿me está mal un doctor que haga eso? cada uno hace lo que quiere ¿entienden? ¿sí? bien fíjense esta cuestión yo voy a contar ahora un relato este relato fue ¿qué pasa? yo le hago clases en San Rafael esto es una anécdota que me viene yo voy a seguir hablando ¿no hay problema? no, le sigo grabando no hay problema bueno, gracias si no se me va la idea después fíjense yo daba clases en San Rafael en una licenciatura de literatura infantil y les pedí que tenía que dar la capelucita roja un texto muy común ¿ok? quizás todos lo conozcan pero le pedí que lo ayornara a la actualidad ¿sí? porque el texto de la capelucita roja tiene una base para educación para adolescentes no para para niños si bien tengo que pasar en posición para tiene que ok bueno ¿me escuchan? ¿sí? ¿la guarden? si no le van a dar a la copia interior ¿no? si no me ven provisca para hacer fíjense cuando fui a hablar de esa charla a clase una alumna para que ustedes entiendan el relato de la capelucita roja es un relato muy sencillo pero tiene una base que es de educación para adolescentes para niñas las que lo saben lo saben pero la capelucita tiene la finalidad de que las niñas no se metan con hombres grandes si alguna vez no lo leyeron si fueron con hombres grandes lo hubieran leído pero si no si escuchan bien ella llega a la casa y le va diciendo que ojos grandes que boca grandes porque en realidad es claro no, no te rías es así el relato ¿sí? entonces es porque lo que va haciendo es tocando al hombre que es el lobo ¿sí? el lobo es el símbolo del hombre que es capaz de quitarle la virginidad o la donce que deja la niña y dejarla muy mal parada para el resto del viaje en su vida porque no va a poder casarse hoy sí pero estamos hablando ¿verdad? hay lobo y hay capelucitas pero ese es el relato pero en realidad yo le pido a esta alumna que lo allorne y que lo lleve a una enseñanza actual porque el texto ha perdido vigencia en principio porque no hay no están los mismos valores pero sin esencia de que esta niña no se termine no sea seducida por alguien que pueda realmente destruirle la vida esta persona de San Rafael escribe este texto que voy a contar lo aclaro porque no es de mi autoría y porque además no es la historia oficial de mi educación ella lo alloró a San Rafael y yo le hice las variables porque yo trabajo en un colegio que tiene como ropa roja ¿verdad? ¿sí? tiene ropa caperita ropa o sea que venía perfecto el redal esta era el noche tío porque después de llorar yo sé por qué se le pidió a mí decía que los viernes cuando se ríe uno llora chaval un día no sé si es verdad pero yo no lo creo bueno este texto fue pensado así yo los preparo preparen las las porque viene justo para la época está perfecto con este o sea que cuando yo relato en colegios secundarios este relato los alumnos se han quedado callados yo lo probé con un grupo de profesores y entró justo en el momento que yo estaba por hacer una sobrina y una hija que venían a buscarme el curso acá en Mendoza ciudad y mi hija se quedó así oh bueno así que bueno yo lo preparo me escribió me mandó un mensaje le va por whatsapp dice que le voy sí sí y qué tal le dijo no sé le dijo que porque no nos encontrábamos en la ocasión de Mendoza y le dijo ¿qué decir? dale nosotros le acompañamos le dijo que viste que él en el en el face se te vea una carita sábelo dice que va a ir cuando sábelo para que ya lo vea no sé bueno dale vamos y le dice fue lo pero antes un mensaje el texto la abuela está enferma yo llego tarde pasa por su casa quedate hasta la noche y yo te paso a buscar por ahí mi mamá y sí que mi abuela debe ser para la paz independencia porque te juro que no la voy a ver dale decirle que vamos le ven con él después te comandamos a la casa de tu abuela te quedas allí ahí se va a ver nada bueno y después se fueron él iba con su capereta roja las otras cuatro atrás nosotros le vemos de atrás vos te dan y ahí avanzó avanzó en el espacio ahí está 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 muy lindo mira cuánto la miraron y vieron que cruzaba y que llegó a la fuente y que él estaba allá y que se rieron y un rato y la vamos a buscar yo la vi yo la vi yo la vi que se iba yo la vi yo la alcancé a ver él estaba en rojo si se fue y allí estaba él y dónde está él y dónde y dónde está la camioneta que se hace esa camioneta ¿por qué te hace grito la borramos busquemos la si se va la camioneta se la llevan a dónde a dónde en realidad sí pasan esas cosas no es cierto entonces estaba bien el hecho de que la tentación estaba fíjense que a partir de un relato uno puede empezar a un diálogo altísimo a la boca uno empieza con un relato y a partir de ahí se puede trabajar todo un pensamiento ¿entiendes? no tiene que ver con la edad pero hay algo más fuerte que no tiene que ver con la edad tiene que ver con esa sensación que uno se niega a vivir los cuentos son para niños ¿quién lo dijo? ¿usted tiene capacidades? ¿quién lo dijo? ¿entienden? uno tiene que contar tiene que construir su propia historia tiene que relatar su propia historia si uno la pone en palabras se construye y establece un vínculo de construcción con los demás todos tenemos historias historias personales historias colectivas anécdotas relatos que alguna vez le dio relatos que puede inventar y esto nos sirve para construir y esto cuando digo construir también es encontrar caminos alternativos en la vida fíjense que la literatura didáctica originariamente surge a partir por ejemplo les voy a dar un caso quizás alguno de ustedes vió alguna vez en la escuela secundaria el conde Lucanor el conde Lucanor las más antiguas no vamos a decir las más grandes sino que se me queda mal pero el conde Lucanor en el relato el conde le pedía a su acompañante a Petróleo que le contara algo cuando estaba frente a una dificultad no sé qué decisión tomar y entonces el otro empezaba una vez y empezaba un relato al terminar el relato el conde quedaba claro de cuál es la decisión que tenemos que tomar ¿qué quiere decir esto? que a medida que uno se va construyendo en el relato va encontrando caminos divertentes para resolver todos los problemas que uno tiene la vida de alguna manera ayuda a ser más creativo en la existencia diaria porque mirá que justo que un texto como la caperucita roja que claramente todos los alumnos dirían no, eso es la parada eso pero cuando lo empiezo a leer y a mirar desde otra mirada y a escucharlo desde otro lugar él me dice es cierto esto podría pasarme pero si yo hubiera leído la caperucita ¿me hubieran dado cuenta esto? no pero empecé a recrear el texto empezamos a buscarle nuevas comprensiones pero es la oralidad la que me lo permite no en la escritura la oralidad me permite que todos se queden callados impactados la oralidad me permite que todos se queden con mi voz en el oído y que vayan pensando y que se les ocurra por ejemplo agregar algo o agregar frente a una anécdota de algo que sucedió en la fase de tendencia ¿sí? entonces esto hace que el ser humano indefectiblemente vaya en pos de esa de esa voz que me va a ir guiando de alguna manera escuchar al otro y escucharme contar algo nosotros hemos perdido el valor de ese relato anterior o antiguo o el otro se va contando eso la mayoría de nuestros alumnos no saben ni el origen de su apellido uno le dice el chiste ¿qué come los domingos? la garil pañacau paella claro Martínez ¿en qué termina? no sé nadie ¿te dijo de dónde venían tus abuelos? no entonces van a un padre y le preguntan y el padre le contesta no sé porque no están acostumbrados a hablar ¿entienden? porque hay esa cosa de quedarnos nos hemos ido quedando callados y entonces la mente se va paralizando frente a los silencios la mente no trabaja cuando hay tanto silencio necesita voz ¿me puede pasar la que sirve? ¿me puede pasar la que sirve? ¿sí? y acá aparece algo fundamental y es que cuando uno escucha uno disfruta y tiene algo de juego algo de risa algo de dolor y va a ir en contra de lo racional y estereotipado y firme entonces molesta a ver ¿qué tipo está contando? mejor algo más serio como si lo serio no pudiera estar emparentado con el placer o con lo lúdico o con el juego porque de alguna manera el escuchar me hace reír y en el reír también aprendo y en el reír también me construyo y en el reír también disfruto y también me encuentro lo mismo igual que al otro ¿sí? la próxima ah ya la encontré la mano la encontré la mano y bueno tarde o temprano fíjense fíjense la diferencia cuando uno lee es un acto individual requiere de las propias capacidades y ahí caemos en un problema grande cuando la gente lo tiene para leer uno necesita tiempo silencio costumbre o hábito ciertamente descansada porque yo cuando la tengo cansada no puedo leer no tengo la comprensión que uno quiere tengo que hacer un esfuerzo y tengo que tener un espacio y un tiempo determinado para poder leerlo ¿sí? tengo que tener disponibilidad y es individual mientras que cuando lo escucho es un acto colectivo si yo no lo entiendo pero lo entiende el de al lado la voz del otro la mirada me hace entender determinadas cosas que quizás no las hubiera entendido es un esfuerzo menor porque el esfuerzo lo hago yo y ustedes están pasivos no es poca cosa está bueno cuando están pasivos y que te leigan y que te hablen si yo les hubiera leído que también se usó una lectora me gusta leer y ustedes hubieran tenido una hoja cada uno de ustedes en la mano decidiendo lo que yo voy leyendo ustedes hubieran sido más crueles que nadie en el mundo ¿saben por qué? porque el lector al mismo momento que el otro lee va buscando el error se tragó la S se tragó Asia ¿si entienden? ahora si yo le hubiera leído y ustedes no hubieran tenido la hoja les hubiera aburrido ¿por qué? porque la lectura el texto tiene una serie de elementos lingüísticos que hacen que la comprensión sea lógica en la escritura y cuando yo lo paso a oralidad carece y empieza a perder ese sentido de eso ¿entienden? entonces fíjense que la oralidad es un trabajo menor para el que escucha y mayor para el que lo hace pero no es problema porque el interés que yo tengo es que ustedes disfruten entonces ese placer que yo les paso a ustedes es para que empiece para que la mente de ustedes trabaje con más tranquilidad y más seguridad porque están pasivos que están escuchando y a partir de ahí comienzan a construirse por favor no lo preocupes bien fíjense cada oyente encuentra su razón de escuchar cada uno de ustedes va a escuchar lo que quiere escuchar ustedes van a anular todo lo que no les interese de la parte de lo que yo vaya hablando del relato de las figuras se quedaron o con la última clase o con el grito del 6 de agosto o alguno dirá 6 de agosto ¿por qué 6? la primera parentis a buscará en la guerra mundial el 6 de agosto el primer parentis y dice ah sí el día que estalló y lo chiquen a Asaki empiecen a buscar en la cabeza y en una vez el resto del relato queda sin valor porque es esto ustedes se clavaron en una fecha escucha lo que quiere escuchar encuentra su razón quiere decir ahí es bien claro yo voy a buscar en este texto lo que a mí me interesa hoy lo que necesito hoy es consciente la búsqueda nadie busca porque quiere la búsqueda es consciente me quedé con esa sensación porque yo tenía ganas de llorar porque yo tengo una angustia muy grande la palabra de me tocó mucho me tocó esa palabra que dijiste ese silencio que hiciste me dolió más que todo lo que dijiste porque justamente soy yo la que elijo como oyente la parte que me sirve más es muy muy importante eso después de sus propios caminos interiores cada uno de ustedes va a tomar uno de sus aspectos y lo va a ser propio le va a gustar y lo va a ser propio y lo va a construir para sí mismo el resto no importa siente de sus propias necesidades necesidades y recuerda aquello que desea recordar es probable que dentro de muchos años yo me encuentre y me diga ¿sabes que me acordé de las migrullas una vez que estábamos en tal lugar y yo pasé a los labios y me acordé las migrullas a mí una persona después de muchos años de haber escuchado las migrullas en un acto una canción viene y me dice yo te tengo que regalar algo y yo digo ¿qué te vas a regalar? una grulla y yo ¿por qué? y me dice porque a mí ese texto me marcó ese personaje que a lo largo de la vida se quedó recordando a Naomi a través de una grulla y me dice yo la verdad que a mí me produce más el dolor de la muerte Naomi no a mí el continuar de la vida de Dios y se quedó con eso y le entregó la grulla como un símbolo de muchísimo amor me emocionó muchísimo pero en realidad es lo que ella deseaba recordar yo no recordé las grullas de hecho es una leyenda muy conocida en el oriente que dice que si se juntan mil grullas se cumplió un milagro que nosotros lo tenemos a nivel mendocino si no lo saben es si yo uno todas las focas de un árbol que es imposible antes de otoño para que no se caiga en el otoño también se cumplió milagro bueno nadie lo ha hecho porque es imposible pero podría ser yo no lo hago yo en el piso me la voy a coger me la voy a coger bueno podría ser hay un encuentro de la misma de una niña que hace por su madre por su madre ¿viste? sí claro ¿viste que te conoce? bien el próximo si tengo uno más creo no me está charlando y la charla y no me hace caso el próximo ahí está bien acá aparece algo importante y es que todas las sociedades todas las sociedades tienen una literatura oral propia con la que se construye totalmente en esa construcción nosotros construimos culturalmente a un pueblo hemos fíjense yo dije de esto y ella se acordó hay un cuento en un libro de primavera donde una niña se recordó sí es real pero solo ella lo recordó cuando deberíamos haberlo recordado todos porque la tradición oral es el texto que después se pasa a texto escrito ¿sí? entonces es muy muy importante que nosotros tengamos presente que la literatura oral construye a una sociedad completa la hace posible la hace posible pero no la hace posible porque una persona lo relate la hace posible porque todos de alguna manera vamos contando un relato porque vamos construyendo un relato un relato colectivo ¿entienden? entonces esto de alguna manera nos permite empezar a trabajar mentalmente desde otro lugar no desde la aplicación extrema sino desde la aplicación auditiva y eso también nos permite otros mecanismos mentales que son muy importantes porque yo cuando leo si no entiendo releo pero cuando escucho si no entiendo no le puedo pedir a la persona que vuelva a leerlo a decirlo directamente me quedo con la última palabra entonces la oralidad empieza a mejorar muchísimo todo el razonamiento mental porque yo tengo que estar atento me voy a quedar con lo que me sirve pero necesito escucharlo necesito ir relacionando toda la lógica que esa persona me está dando y me va a mejorar muchísimo más la comprensión del mundo porque me va a hacer más atento a todo porque yo necesité estar atento ¿para qué? dirían algunos si después te sube el power no cierre ¿entienden? no importa lo que digas si después lo busco en la biografía no importa esto si después escucho el audio no lo importante sería que esto quedara y ¡qué fuerte! me gustó me quedó esto listo a partir de ahora la próxima estoy más atenta porque los seres humanos estamos perdiendo esa capacidad de hacer las relaciones orales porque siempre vamos a leerlo siempre vamos a buscarlo en un texto siempre vamos a pedir de nuevo verlo y lo busco y lo leo de nuevo mil veces hasta que lo entienda no aprendí a entenderlo desde la oralidad que tiene una lógica diferente a la estructura ¿sí? me saqué la foto con la película ¿sí? y allá lo importante es que a partir de ahí yo tengo los tres tiempos de vida el pasado el presente y el futuro y no siempre vivo en un presente no no voy a leerlo lo leo mil veces y sigo leyendo el presente pero hay un presente el otro me lleva hacia atrás al recuerdo y me puede llevar hacia el futuro siempre va a ir un camino mucho más amplio en la mente ¿sí? si trabajo con la oralidad más que con la oralidad a diferencia de lo que la gente normalmente dice hay que ir repensando qué valor ocupa la voz humana en nuestra forma de pensar el mundo bien fíjense y ahí es yo empecé con narraciones literarias la otra es una narración oral la de la caperucita es una oral tradicional pero hay algo que es importante que son los recuerdos que nosotros parece que no los tuviéramos porque nunca los contamos y es muy interesante contar historias personales las anécdotas la después de vida y estas historias que uno busca de alguna manera compartir con otros yo realmente creo sinceramente que la oralidad tendría que ser más importante en el sistema educativo que en la escritura mucho más importante porque es de donde venimos la primera lengua que aprendemos es la materna y es oral no es escrita y es la que nos permitió conocer el mundo ustedes no conocerían el mundo si tuvieran una madre boda y no es chico cuando no se quiere transmitir una cultura la madre está trajiendo la cultura y si la madre es fallada silenciosa no hay cultura posible yo voy a dar un ejemplo muy puntual los docentes que trabajan con familias de origen boliviano tienen muchos problemas porque son silenciosos y aunque tengan una cultura riquísima no logran transmitírsela a través de la voz y los docentes se luchan muchísimo para avanzar en el pensamiento de sus chicos porque no logran establecer relaciones lógicas en muchos casos porque no tienen la oralidad porque se quedan callados no pueden hablar no es porque no puedan hablar es porque no saben hablar y no es porque no saben hablar es porque la madre no les dio la primera lengua la lengua materna la tradición se transmite a través de las mujeres una vez un profesor el doctor García dijo en una conferencia interesantísima dijo que en un ataque a los pueblos se les cortó la lengua a todas las mujeres para que no hubiera lo dijo burlescamente a las mujeres pero después agregó que esa era la única forma de que no se transmitiera la cultura ustedes aprenden a través de la lengua materna el mundo que reconocen es el materno después para la escritura y todo lo demás pero si no volvemos a esa base que es la lengua originaria y que nos enseña el mundo se nos acaban las posibilidades de crecimiento mental o sea que nos cierra una serie de posibilidades de relaciones lógicas que se establecen desde el momento en que escuchamos y hablamos y conversamos y contamos porque cuando ustedes cuentan construyen una historia y entonces establecen un antes un presente y un después abiertos